Bueno chamacas y chamacos pues aquí estoy de nuevo yo lista para comenzar otro proyecto así que hoy les doy las gracias por permitirme entrar a sus hogares por medio de mis videos y les mando muchas bendiciones muchas muchas y hoy los invito a que estén conmigo en este vídeo porque les voy a hacer un vídeo la verdad lindo lindo les voy a enseñar cómo hacer el botón de la rosa esculpido bueno vamos a comenzar este proyecto y como siempre les digo pónganse dulce con la carrucha porque este proyecto va a estar lindo lindo de verdad sencillo sencillo les va a encantar ya sé que siempre digo lo mismo pero pues es que la verdad lindo lindo si díganme si ya están listos vámonos recio con este proyecto y al cien comenzamos bueno vamos a comenzar ya este proyecto y voy a utilizar como molde este recipiente que es un plástico flexible así que va a estar muy fácil para desmoldarte y este recipiente es de 6 pulgadas de diámetro por 3 pulgadas de profundidad y tiene una capacidad de 3 tazas y media de gelatina base que es el equivalente a 875 mililitros bueno voy a utilizar en el molde aceite para cocinar en aerosol y con una servilleta retiramos todo el exceso del aceite y lo vamos a poner en el refrigerador antes de agregar la gelatina base después de que ya lo limpie que no tiene nada de exceso de aceite pues lo voy a refrigerar unos minutos antes de agregar la gelatina base bueno en este paso ya voy a agregar yo la gelatina base y voy a agregar dos tazas tres cuartos bueno aquí voy a usar la técnica de patrón y ya voy a marcar el botón de la rosa también voy a de una vez marcar el tallito ahora voy a esculpir esta parte más honda que esta área así que vamos aquí a tratar de esculpir tres cuartos de pulgada de profundidad ya saben que las herramientas las caliento en agua caliente o sobre la estufa para que no se me estanteen cuando miren que traigo una herramienta y digan hey porque esta haciendo eso bueno pues ya viene la herramienta caliente cuando yo comienzo a esculpir y aquí continúo esculpiendo este hermoso botón limpio con estas servilletas se recoge muy bien la gelatina ya derretida y para esculpir estas áreas pues uso estos pinchos pequeños para no deformar tanto y también si miren estoy ladeando la herramienta porque quiero que quede el pétalo como si lo estuviera envolviendo a esta parte de atrás después de esculpir esta área pues vamos a esculpir esta y esta es menos esta se puede esculpir media pulgada y esta tres cuartos de pulgada y aquí continúo y como miren estoy borrando el color es que este es el color verde este pues no va a ser mi botoncito va a ser otro color pero pues lo hice así para que ustedes puedan apreciar el trabajo en el esculpido porque de otra manera hay colores que no se van a mirar bien la forma del botoncito y aquí ya sabemos pues usamos herramientas lo más pequeña que se puedan para formar esto con la puntita de este pincho pues es cuando hago estos piquitos muy despacito únicamente para marcarlo y aquí continúo esculpiendo este pedazo y luego ya voy a terminar y ahora vamos a esculpir esta parte con mucho cuidado y así lo formamos como si fuera un pequeño triángulo pero no tan perfecto como un triángulo y aquí con el pincho pues hacemos esta área y aquí continúo esculpiendo el tallito lo mejor que se pueda con este pincho que está caliente voy a hacer unas espinitas en el tallo nada más eso para que se note mejor cuando la estoy haciendo pues le voy a poner un poquito de verde y nada más voy a insertar así eso es todo para que quede unas espinitas muy pequeñas y con el mismo pincho las voy a pintar ahora vamos a llenar el tallo toda esta área ahora voy a poner unas pequeñas hojitas aquí estoy usando una aguja calibre 14 y nada más voy a la calo, inserto y jalo, eso es todo y hago tres en esa área aquí voy a hacer la hojita de nuevo con la aguja número 14 calo la aguja pongo así y eso es todo no necesito inyectar muy fuerte otra en el medio y es todo por ejemplo aquí yo quiero que se vea más matizado el color pues únicamente voy a hacer esto ponerle más colorcito y luego ya le voy a poner el color final ahora voy a rellenar el botoncito y listo calistro y luego voy a refrigerar ahora en esta área voy a hacer las hojitas y eso es todo lo que yo voy a hacer aquí y voy a insertar en un ángulo de 50 grados y aproximado y voy a ir moviendo el cuchillo para hacer el onduladito de la hoja y eso es todo no voy a hacer gran cosa aquí ni la estoy pintando de otro color porque quiero que salga del mismo color del tallo y aquí voy a poner esas hermosas espigas y eso es todo lo que yo voy a hacer en este diseño y pues le voy a poner la acuarela ustedes ya han mirado como la pongo mis otros videos y esto no la puedo voltear mucho porque si trato de voltearla pues se sale porque este molde está súper fácil de desmoldar tanto así que ya se me salió por estar mirando cuando estoy tratando de no hacerlo como miran estas son muy fáciles únicamente es inyectar a pulso aquí cuando hacemos estas pues le calculamos el agua a los camotes como era y más así se van bien bonitas así y listo bien fáciles que están así bien bonitas deben de quedar se fijan que hermosas estas espirales nomás voynelso Y va saliendo la espiral. Bueno, chamacas y chamacos, este es el resultado final de esta clase. Cómo hacer el botón de la rosa esculpido en gelatina tridí. Y la verdad, que mejor imposible, imposible de verdad. Así que ya saben, vámonos recio a practicar este proyecto.